hablar de retos ambientales del bicentenario difícilmente se pueden cubrir en 50 minutos, por eso es que representa también todo un reto cubrir en estos minutos esta temática solicitada por las personas organizadoras. Yo comienzo hablando de biodiversidad y resaltar la importancia del proceso histórico natural que ha llevado millones de años para tener hoy en día el conjunto de especies que representan la biodiversidad. Y debo apuntar que el ser humano y su cultura debe velar por su protección y por su respeto. Otro aspecto importante que quiero destacar es el bienestar y el equilibrio que debe prevalecer en esto, en este importante concepto, ya que aporta y asegura muchos de los servicios básicos para la supervivencia de todas las personas. Y esto parece que con muchísima frecuencia tendemos a olvidarlo. Y repaso algunas, no es una lista exhaustiva, algunas de estos valores que recibimos a propósito de la biodiversidad, un valor económico de estos recursos en las medicinas y muchos otros productos, los servicios que nos brindan los ecosistemas como la alimentación, el aire, el agua, suelos fértiles. Olvidamos que los polinizadores son responsables del 30% de nuestros alimentos. Sin los diversos, aquí tenemos insectos, tenemos aves, tenemos murciélagos como mamíferos. Sin estos polinizadores estaría muy comprometida nuestra alimentación. También tenemos que hablar de materiales que nos provee la biodiversidad para la construcción y otros derivados importantes que nos permiten tener papel y muchos otros productos. Y no menos importante, el valor estético y recreativo que representa la naturaleza. Podemos decir que la diversidad, en cierta forma, es una medida de bienestar, tal y como lo apuntamos en la segunda o tercera diapositiva. De tal forma que la salud del ecosistema representa salud para todos y todas. Y además de todo eso, evita perturbaciones ambientales. Entonces, el fenómeno de erosión, deslizamientos, inundaciones, científicamente están totalmente demostradas a las perturbaciones ambientales que está sufriendo la naturaleza. Decirles que la vegetación actúa como una forma de esponja que absorbe y amortigua el impacto del agua. Aquí comparto con ustedes una foto muy lamentable de el cantón de Turrialba del mes, del mes anteriores, casos hace hace tres semanas, donde tuvimos una repercusión no solo en Turrialba, sino también en el Caribe y la zona del Huetar Norte por lluvias intensas.